Hoy leeremos Mejonta Tauta de Edgar Allan Poe, un cuento que no te puedes perder y que sale de lo común y lo que todos entienden que escribía este gran autor, pues no se trata de terror. Mejonta Tauta es una breve colección de cartas escritas por una mujer, Pundita, para superar el aburrimiento que la asalta durante un vuelo en globo en abril del año 2848. Las cartas están dirigidas a una amiga y en su mayoría contienen comparaciones entre la ciencia, la filosofía y las costumbres de su tiempo, y las de mil años antes, es decir, el periodo en que vivió Poe. Y ya damos comienzo a este cuento que espero que te guste tanto como a mí me ha gustado. Mejonta Tauta Un cuento de Edgar Allan Poe Al director de Ladies Book Tengo el honor de enviarle para su revista un artículo que espero sea usted capaz de comprender más claramente que yo. Es una traducción hecha por mi amigo Martin Van Buren, llamado El Brujo de Pock Spice, de un manuscrito de extraña apariencia que encontré hace aproximadamente un año dentro de un porrón tapado, flotando en el mar y tenebrar un mar bien descrito por el geógrafo, pero nada vez visitado en nuestros días, salvo por los trascendentalistas y los buscadores de extravagancias. Suyo, Edgar Allan Poe. A bordo del globo Skylark, 1 de abril, 2848. Ahora, mi querido amigo, por sus pecados tendrá que soportar, le infrinja una larga carta chismosa. Le digo claramente que voy a castigarlo por todas sus impertinencias y que seré tan tediosa, tan discursiva, tan incoherente y tan insatisfactoria como pueda. Además, aquí estoy, enjaulada en un sucio globo, con cien o doscientos miembros de la canail, realizando una excursión de placer. ¡Qué idea divertida tiene alguna gente del placer! Y sin perspectiva de tocar tierra firme durante un mes por lo menos. ¿Nadie con quien hablar? ¿Nada que hacer? Cuando una no tiene nada que hacer ha llegado el momento de escribir a los amigos. ¿Comprende usted entonces por qué le escribo esta carta? A causa de mí enluy de sus pecados. Prepare sus lentes y dispóngase a aburrirse. Pienso escribirle todos los días durante este odioso viaje. ¡Ay! ¿Cuándo visitará el pericraneo humano alguna invención? ¿Estamos condenados para siempre a los mil inconvenientes del globo? ¿Nadie ideará un modo más rápido de transporte? Este trote lento es, en mi opinión, poco menos que una verdadera tortura, palabra, no hemos hecho más de cien millas desde que partimos. Los mismos pájaros nos dejan atrás, por lo menos algunos de ellos. Le aseguro que no exagero nada. Nuestro movimiento, sin duda, parece más lento de lo que realmente es por no tener objetos de referencia para calcular nuestra velocidad y porque vamos a favor del viento. Indudablemente, cuando encontramos un globo tenemos una posibilidad de advertir cuán rápido volamos y entonces, lo admito, las cosas no parecen tan mal. Acostumbrada como estoy a este modo de viajar, no puedo evitar una especie de vértigo cuando un globo pasa en una corriente situada directamente encima de la nuestra. Siempre me parece un inmenso pájaro de presa a punto de caer sobre nosotros y de llevarnos en sus garras. Esta mañana pasó uno a la salida del sol y tan cerca que su cuerda guía rozó la red que sujeta la barquilla, causándonos seria aprehensión. Nuestro capitán dijo que, si el material del globo hubiera sido la mala seda barnizada de 500.000 años atrás, hubiéramos sufrido prejuicios inevitables. Esa seda, como me lo explicó, era un tejido hecho con las entrañas de una especie de gusano de tierra. El gusano era cuidadosamente alimentado con moras, una fruta semejante a la sandía, y, cuando estaba suficientemente gordo, lo aplastaban en un molino. La pasta así obtenida recibía el nombre de papiro en su primer estado, y sufría variedad de procesos hasta convertirse finalmente en seda. Cosa singular fue, en un tiempo muy admirada como artículo de vestimenta femenina. Los globos también se construían por lo general con seda. Una clase mejor de material, según parece. Se halló luego en el plumón que rodean las cápsulas de las semillas de una planta vulgarmente llamada euforbium, pero que en aquella época la botánica denominaba vences tóxico. Esta última clase de seda recibía el nombre de seda buckingang, a causa de su duración. Superior y por lo general se la preparaba para el uso barnizándola con una solución de caucho, sustancia que en algunos aspectos debe de haberse asemejado a la guatapercha, ahora de uso común. Este caucho merecía en ocasiones el nombre de goma de la India o goma de whist, y se trataba sin duda de uno de los numerosos hongos existentes. No me dirá usted que en el fondo no soy una verdadera arqueóloga. Hablando de cuerdas guías parece que la nuestra acaba de hacer caer al agua a un hombre que viajaba en una de las pequeñas embarcaciones propulsadas magnéticamente que surcan como enjambres el océano a nuestros pies. Se trata de un barco de unas seis mil toneladas y, a lo que parece, vergonzosamente sobrecargado. No debería permitirse a esas diminutas embarcaciones que llevaran más de un número fijo de pasajeros. Como es natural, no se permitió al hombre que volviera a bordo y muy pronto él y su salvavidas se perdieron de la vista. Me alegra, querido amigo, vivir en una edad demasiado ilustrada para suponer que cosas tales como los meros individuos puedan existir. La verdadera humanidad sólo se preocupa por la masa. Y ya que estamos hablando de la humanidad, ¿sabía usted que nuestro inmortal Wichings no es tan original en su concepción de las condiciones sociales y otros puntos análogos como sus contemporáneos parecen suponer? Pundit me asegura que las mismas ideas fueron formuladas casi de la misma manera hace mil años por un filósofo irlandés llamado Peletero a causa de que tenía un negocio al menudeo para la venta de pieles de gato y otros animales. Pundit sabe, como no lo ignora usted, y no es posible que le engañe, cuán admirable vemos verificada diariamente la profunda observación del hindú Aristóteles, según la cita Pundit. Cabe así sostener que no una o dos, o pocas veces sino repetidas casi hasta el infinito, las mismas opiniones giran en círculo entre los hombres. 2 de abril Nos pusimos hoy al habla con el cáter magnético que se halla a cargo de la sección central de los alambres telegráficos flotantes. Me entero de que cuando este dispositivo telegráfico fue puesto en funcionamiento por Horst, se consideraba absolutamente imposible llevar los alambres a través del mar, pero ahora lo imposible es comprender cuál era la dificultad. Así cambia el mundo. Temporada Muntatur. Escúcheme por citar en etrusco. ¿Qué haríamos sin el telégrafo atlántico? Pundit dice que antes se escribía atlántico. Hicimos salto unos minutos para hablar con los del cúter y entre otras gloriosas noticias nos enteramos de que la guerra civil arde en África, mientras la peste cumple una magnífica tarea como tanto en Europa como en Asia. ¿No es sumamente notable que antes de que la humanidad iluminara brillantemente la filosofía, el mundo tuviera costumbre de considerar la guerra y la peste como calamidades? ¿Sabía usted que los antiguos templos se elevaban rogativas para que esos males no asolaran a la humanidad? ¿No resulta dificilísimo comprender cuáles eran los principios e intereses que movían a nuestros antepasados? ¿Estaban tan ciegos como para no percibir que la destrucción de una mirriada de individuos representaba una ventaja positiva para la masa? 3 de abril Resulta realmente muy divertido subir por la escala de cuerda que lleva a lo alto de la esfera del globo y contemplar desde allí el mundo que nos rodea. Desde la barquilla, como bien sabe usted, el panorama no es tan amplio, pues poco se alcanza a ver verticalmente, pero sentada allí, desde donde le escribo. En la pieza abierta, lujosamente cubierta de almódones de lo alto del globo, se puede ver como lo que ocurre en cualquier dirección. En este momento diviso una verdadera muchedumbre de globos que presentan un aspecto sumamente animado, mientras el aire resuena con el zumbido de millones de voces humanas. He oído decir que cuando Amarillo, o como Pundit afirma Violeta que, según parece fue el primer aeronauta, sostenía la posibilidad de atravesar la atmósfera en todas direcciones, ascendiendo o descendiendo, hasta encontrar una corriente favorable. Sus contemporáneos apenas le prestaban atención creyéndole una especie de loco ingenioso, y todo ello porque los filósofos del momento declaraban que la cosa era imposible. ¡Ah! Me resulta completamente inexplicable cómo una cosa tan factible pudo escapar a la sagacidad de los antiguos avants. Pero en todas las edades los mayores obstáculos al progreso en las artes han sido creados por los así llamados hombres de ciencia. Ciertamente, nuestros hombres de ciencia no son tan intolerantes como los de antes. Pero tengo algo muy raro que decirles respecto. ¿Sabía usted que apenas han pasado mil años desde que los metafísicos consintieron en desengañar a la gente de la singular fantasía de que sólo existían dos caminos posibles para llegar a la verdad? Créalo, si es posible. Parece ser que hace mucho, muchísimo en la noche de los tiempos, vivió un filósofo turco o más, posiblemente hindú, llamado Aristóteles. Esta persona introdujo o al menos propagó lo que se dio en llamar el método de investigación deductivo o a priori. Comenzó postulando los axiomas o verdades evidentes por sí mismas y de ahí pasó lógicamente a los resultados. Sus discípulos más notables fueron un tal Neuclides, un tal Kant. Pues bien, Aristóteles se mantuvo inexpugnable hasta la llegada de un tal Oj, apodado el pastor de Etik, que predicó un sistema por complejo diferente que llamó inductivo o a posteriori. Su teoría lo remitía todo a la sensación. Oj procedía a observar, analizar y clasificar los hechos. Instantie naturae, como se le llamaba afectamente en leyes generales. En una palabra, el método de Aristóteles se basaba en no-u-mena y el de Oj en fenó-mena. Pues bien, tan gran admiración despertaba este último sistema de Aristóteles quedó inmediatamente desacreditado. Más tarde recobró terreno y se le permitió compartir el reino de la verdad con su más moderno rival. Los Saban sostuvieron que las vías aristotélicas o Baconianas eran los únicos caminos posibles del conocimiento. Como usted sabe, Baconiano es un adjetivo inventado para reemplazar a Ogiano por más eufónico y digno. Ahora bien, querido amigo, le aseguro rotundamente que expongo esta cuestión de la manera más leal y basándome en las autoridades más sólidas. Fácilmente podrá comprender, pues, cómo la noción tan absurda debió retrasar el progreso de todo conocimiento verdadero que avanza casi invariablemente por saltos intuitivos. La noción antigua reducía la investigación a un mero reptar, y durante siglos la ciega creencia en Og hizo que, por así decirlo, se dejara prácticamente de pensar. Nadie se atrevía a expresar una verdad cuyo origen sólo debía a su propia alma. Ni siquiera valía que aquella verdad fuese demostrable, pues los tozudos savants de la época sólo se fijaban en el camino por el cual se había llegado a ella. No querían mirar los fines. —¡Veamos los medios, los medios! —gritaban. Si al investigar los medios se descubriera que no encajaban en la categoría Aries, o sea, carnero, ni en la categoría OJ, o sea, cerdo, pues bien, los avants se negaban a seguir adelante, declaraban que el teorizador era un loco y no quería nada con él ni con su verdad. Ni siquiera puede sostenerse aquí que gracias al sistema de reptación fuera posible acumular grandes cantidades de verdad a lo largo de los tiempos, pues la represión de la imaginación era un mal que no se compensaba con ninguna certeza que pudieran dar los antiguos métodos de investigación. El error de aquellos alemanes, francos, ingleses y americanos, estos últimos dichos y adepasos fueron nuestros antepasados inmediatos. Era análogo al del sabiundo que se imagina que va a conocer mejor una cosa si la arrima un centímetro de los ojos. Aquellas gentes se cegaban a causa de los detalles. Cuando seguían el camino del cerdo, sus hechos no siempre eran tales, cosa que en sí hubiera tenido poca importancia de no mediar las circunstancias de que ellos sostenían que sí lo eran, y que tenían que serlo porque se presentaban como tales. Cuando tomaban el camino del carnero, su marcha era apenas tan derecha como los cuernos de un norueco, puesto que jamás tenían un axioma que verdaderamente lo fuera. Debieron de estar muy ciegos para no verlo, aún en su época, pues ya entonces gran cantidad de los axiomas establecidos habían sido rechazados. Por ejemplo, ex nihilo nihil fit. Un cuerpo no puede actuar allí donde no está. No puede haber antípodas. La oscuridad no puede nacer de la luz. Todas ellas y una docena de proposiciones semejantes, admitidas a comienzo como axiomas, eran consideradas como insostenibles aún en el periodo del que hablo. Gente absurda que persigue en depositar su fe en los axiomas como bases imputables de la verdad. Aún si se los extrae de las obras de sus razonadores más sólidos, es facilísimo demostrar la futileza de la impalpabilidad de sus axiomas en general. ¿Quién fue el más profundo de sus lógicos? Veamos. Lo mejor será que vaya a preguntarle a Pundit. Volveré dentro de un minuto. Ah, ya lo tengo. He aquí un libro escrito hace casi mil años y recientemente traducido del inglés, que dicho sea de paso parece haber constituido los rudimentos del americano. Pundit afirma que se trata de una obra antigua más inteligente sobre la lógica. El autor muy estimado en su tiempo, un tal Miller. Y nos enteramos como detalle de cierta importancia que era dueño de un caballo de etagona llamado Bentang. Pero, examinemos el tratado. Ah, la capacidad, la incapacidad del concebir algo, dice muy atinadamente Mr. Mill, no debe considerarse en ningún caso como criterio de verdad axiomática. Qué moderno que éste en sus cabales os haría discutir este truismo. Lo único que puede asombrarnos es como a Mr. Mill se le ocurrió mencionar una cosa tan obvia. Todo esto está muy bien, pero volvamos la página. ¿Qué encontramos? Dos cosas contradictorias no pueden ser, ambas verdaderas, vale decir. No pueden coexistir en la naturaleza. Mr. Mill quiere decir, por ejemplo, que un árbol tiene que ser un árbol o no serlo. O sea, que no puede al mismo tiempo ser un árbol y no serlo. De acuerdo, pero yo le pregunto por qué. Y él me contesta perfectamente seguro de lo que dice. ¿Por qué es imposible concebir que dos cosas contradictorias sean ambas verdaderas? Ahora bien, esto no es una respuesta aceptable, ya que nuestro autor acaba de admitir como truismo que la capacidad o la incapacidad de concebir algo no debe considerarse en ningún caso como criterio de verdad axiomática. Pues bien, no me quejo de los antiguos porque su lógica fuera, como ellos mismos lo demuestran, absolutamente infundada, fantástica y sin el menor valor, sino por su pomposa e imbécil proscripción de todos los otros caminos de la verdad, de todos los otros medios para alcanzarla, y su obstinada limitación a los absurdos senderos, uno para arrastrarse y otro para reptar, donde se atrevieron a encerrar el alma, que no quiere otra cosa que volar. Dicho sea de paso, querido amigo, ¿no cree usted que nuestros antiguos dogmáticos se hubieran quedado perplejos si hubieran tenido que determinar por cuál de sus dos caminos se había logrado lo más importante y sublime de todas las verdades? Aludo a la verdad de la gravitación. Newton la debió a Kibler. Kibler admitió que había conjeturado sus tres leyes, esas tres leyes admirables que llevaron al gran matemático inglés a su principio, esas leyes que eran la base de todo principio físico y para ir más allá, de las cuales tenemos que penetrar en el reino de la metafísica. Sí, Kibler conjeturó, es decir, imaginó. Era esencialmente un teorizador. Terminó hoy sacrosanto y que antes constituía un epíteto despectivo. Y aquellos viejos topos. No habrían sentido la misma perplejidad si hubiesen tenido que explicar por cuál de los dos caminos descifra un criptógrafo un mensaje en clave especialmente secreto y por cuál de los dos caminos se encaminó chompillón a la humanidad hacia esas duraderas e inmutables verdades que se derivaron del desciframiento de los jeroglíficos. Una palabra más sobre este tema y habré terminado de aburrirlo. No es extrañísimo que, con su continuo parloteo sobre los caminos de la verdad, aquellos fanáticos no vieran el gran camino que nosotros percibimos hoy tan claramente, el camino de la coherencia. Cuán singular que no hayan sido capaces de deducir de las obras de Dios el hecho vital de que toda perfecta coherencia debe ser una verdad absoluta. Cuán evidente ha sido nuestro progreso desde que esta afirmación fue formulada. Las investigaciones fueron arrancadas de las manos de los topos y confiadas como tarea a los auténticos pensadores, a los hombres de imaginación ardiente. Estos últimos teorizan. ¿Puede usted imaginar el clamor del escarnio que hubiera provocado mis palabras en nuestros progenitores si pudieran inclinarse sobre mi hombro para ver lo que escribo? Esos hombres, repito, teorizan, y sus teorías son corregidas, reducidas, sistematizadas, eliminando poco a poco sus residuos incoherentes hasta que, por fin, se logra una coherencia perfecta y aún el más estoico admitirá que, por ser coherentes, son absoluta e incuestionablemente verdaderas. 4 de abril El nuevo gas hace maravillas en combinación con el perfeccionamiento de la gutapercha. ¡Cuán seguros, cómodos, manejables y excelentes son nuestros globos modernos! He aquí uno, inmenso, que se nos acerca a una velocidad de por lo menos 150 millas por hora. Parece, repleto de pasajeros, quizá haya a bordo 300 o 400 y, sin embargo, vuela una milla de altitud contemplándonos desde lo alto con soberano desprecio. Pero, 100 o aún 200 millas horarias representan, después de todo, una travesía bastante lenta. ¿Recuerda nuestro viaje por tren a través de Canadá? 300 millas por hora, eso era viajar, imposible ver nada. Nuestras únicas ocupaciones consistían en flirtear y bailar en los magníficos salones. ¿Recuerda qué extraña sensación se experimentaba cuando, por casualidad, teníamos una visión fugitiva de los objetos exteriores mientras el tren corría a toda velocidad? Cada cosa parecía única en una sola masa. Por mi parte, debo decir que prefería viajar en el tren lento, el de 100 millas horarias. Habían en el ventanilla de cristal y hasta se podía tenerla abierta alcanzando alguna visión del paisaje. Pundin dice que el camino por donde pasa el gran ferrocarril de Canadá debió haber sido trazado hace aproximadamente 900 años. Llega a afirmar que pueden verse huellas del antiguo camino y que corresponden a ese antiquísimo periodo. Parece que los rieles eran solamente dobles como usted sabe. Los nuestros tienen 12 rieles y están en preparación tres o cuatro más. Los antiguos rieles eran muy livianos y se hallaban tan juntos que, para nuestras nociones modernas, resultaban tan baladís como peligrosos. El ancho actual de la trocha cincuenta pies se considera apenas suficientemente seguro. Por mi parte, no dudo de que en tiempos muy remotos debió existir una vía ferroviaria como lo asegura Pundin, pues estoy convencidísima de que hace mucho tiempo, por lo menos siete siglos, el Canadá del norte y del sur se estuvieron unidos. Ni que decir entonces que los canadienses se vieron obligados a tender un gran ferrocarril a través del continente. 5 de abril Me siento casi devorada por el Ennui. Pundit es la única persona con quien se puede hablar a bordo, pero el pobrecito no sabe más que de arqueología. Se ha pasado todo el día tratando de convencerme de que los antiguos americanos se gobernaban a sí mismos. ¿Oyó usted alguna vez despropósito semejante? Sostiene que tenían una especie de confederación donde cada persona era un individuo a la manera de los perros de las praderas, de que se hablan las fábulas. Dice que partieron de la idea más rara e imaginable a saber que todos los hombres nacen libres e iguales y esto en las mismas narices de las leyes de gradación, tan visiblemente impresas en todas las cosas tanto en el universo moral como en el físico. Todos los hombres votaban, así lo llamaban, es decir, se mezclaban en los negocios públicos hasta que se acabó por descubrir que el negocio de todos es el negocio de nadie y que la república como llamaban a esa cosa absurda carecía completamente de gobierno. Se dice que la primera circunstancia que perturbó seriamente la autocomplacencia de los filósofos que habían construido esa república fue el sorprendente descubrimiento de que el sufragio universal se prestaba a los planes más fraudulentos por medio de los cuales se obtenía la cantidad deseada de votos sin posibilidad de descubrimiento o de prevención y que esto podía llevarlo a cabo cualquier partido político lo bastante vil como para no sentir vergüenza. La menor reflexión sobre este descubrimiento bastó para mostrar con toda claridad que la bellaquería debía predominar en una palabra que un gobierno republicano no podía hacer otra cosa que un gobierno de bellacos. Entonces mientras los filósofos se ocupaban de ruborizarse por su estupidez a no haber previsto tan inevitables males y trataban de inventar nuevas teorías la cuestión fue bruscamente resuelta por un individuo llamado Populacho quien tomó las cosas por su cuenta e inició un despotismo frente al cual las tirenías de los fabulosos cerones o heliopávalos resultaba tan respetable como deliciosa. Este Populacho un extranjero dicho sea de paso parece haber sido el hombre más odioso que haya deshonrado la tierra de gigantesca estatura insolente rapaz sucio tenía la piel de un buey junto con el corazón de una hiena y el cerebro de un pavo real de todos modos sirvió para algo como ocurre con las cosas más viles y enseñó a la humanidad una lección que ésta no habrá de olvidar la de no correr jamás en sentido contrario a las analogías naturales en cuanto al republicanismo imposible encontrarle ninguna analogía en la faz de la tierra salvo que tomemos como ejemplo a los perros de las praderas excepción que sólo sirve para demostrar si demuestra algo que la democracia es una admirable forma de gobierno para perros 6 de abril anoche vi admirablemente bien a Alfa Lira cuyo disco a través del telescopio del capitán subtendía un ángulo de medio grado y tenía el mismo aspecto que presenta nuestro sol en un día neblinoso aunque muchísimo más grande que el sol dicho sea de paso Alfa Lira se deparece en cuanto a las manchas de la atmósfera y otros detalles sólo en el último siglo según me dice Pundit comenzó a sospecharse la relación binaria existente entre estos dos astros El evidente movimiento de nuestro sistema en el espacio había sido considerado cosa extraña como una órbita en torno a una prodigiosa estrella situada en el centro de la Vía Láctea se conjeturaba que cada uno de esos cuerpos celestes giraba en torno a dicha estrella a un centro de gravedad común a todos los astros de la Vía Láctea que se suponía cerca de halcón en las pléyades calculaba se que nuestro sistema completaba su círculo en 117.000 años pero nosotros con nuestras actuales luces y nuestros grandes perfeccionamientos en los telescopios nos resulta imposible imaginar la base de semejante suposición su primer propagandista fue un tal Muddler cabe presumir que la analogía lo indujo a postular tan extraña hipótesis pero de ser así hubiera debido sostener la analogía en todo el desarrollo de su idea al sugerir un gran gasto central Muddler no incurría en nada ilógico pero y desde un punto de vista dinámico este astro central tendría que ser muchísimo más grande que todos los otros cuerpos celestes juntos cabía entonces preguntarse cómo es que no lo vemos precisamente nosotros que ocupamos la región media del inmenso racimo en lugar cerca del cual debería hallarse situado aquel inconcebible sol central cómo no lo vemos quizá en este punto el astrónomo se refugió en una noción de no luminosidad y al hacerlo abandonó por completo la analogía pero aún admitiendo que el astro central no fuera luminoso cómo explicar que el incalculable ejército de resplandecientes soles que se encaminan hacia él no lo iluminen no hay duda de que lo que el sabio sostuvo al final fue la mera existencia de un centro de gravedad común a todos los cuerpos del espacio pero aquí tuvo que renunciar de nuevo a la analogía nuestro sistema gira es cierto en torno a un centro común de gravedad pero no lo hace en relación con un sol material cuya masa compensa más que suficiente las de todo el sistema junto el círculo matemático es una curva compuesta por infinidad de líneas rectas pero esa idea del círculo que con relación a la geometría terrena consideramos como meramente matemática distinguiéndola de la idea práctica de un círculo esta idea es la única concepción práctica que cabe mantener con respecto a los titánicos círculos que debemos concebir por lo menos en la fantasía cuando suponemos a nuestro sistema y a sus semejantes girando en torno a un punto en el centro de la vía láctea intente la más vigorosa imaginación humana dar un solo paso hacia la comprensión de un circuito tan inexpresable apenas resultaría paradójico decir que un relámpago corriendo por siempre en la circunferencia de este inconcebible círculo correría por siempre en línea recta el camino de nuestro sol a lo largo de esta circunferencia la dirección de nuestro sistema en semejante órbita no puede para la percepción humana haberse desviado en lo más mínimo de una línea recta ni siquiera en un millón de años imposible suponer otra cosa pese a lo cual aquellos astrónomos antiguos se dejaban engañar al punto de creer que una curvatura bien marcada se había hecho visible en el breve periodo de la historia astronómica en ese mero punto en esa absoluta nada de los dos o tres mil años cuán incomprensible es que consideraciones como las presentes no les indicaran inmediatamente la verdad de las cosas o sea la revolución binaria de nuestro sol y de alfa y rae en torno a un centro común de gravedad 7 de abril continuamos anoche en nuestras diversiones astronómicas vimos con mucha claridad los cinco asteroides neptunianos y observamos con sumo interés la colocación de una pesada imposta sobre dos tinteles en el nuevo templo de Daphnis en la luna resultaba divertido pensar que criaturas tan pequeñas como los selenitas y tan poco parecidas a los hombres muestra algún ingenio mecánico muy superior a nuestro cuesta además concebir que las enormes masas de aquella gente maneja fácilmente sean tan livianas como nuestra razón nos lo enseña 8 de abril Eureka Pundis resplandece de alegría un globo de Canadá nos habló hoy arrojándonos varios periódicos recientes contiene noticias sumamente curiosas sobre antigüedades canadienses o más bien americanas presumo que estará ostenderado de que numerosos obreros se ocupan desde hace varios meses en preparar el terreno para una nueva fuente en el paraíso el principal jardín privado del emperador parece ser que paraíso hablando literalmente fue en tiempos inmemorables una isla vale decir que su límite norte estuvo siempre constituido hasta donde lo indican los documentos por un riacho o más bien un angosto brazo de mar este brazo se fue ensanchando gradualmente hasta alcanzar su amplitud actual de una milla el largo total de la isla es de nueve millas el ancho varía mucho toda el área según dice Pundis se hallaba hace unos 800 años densamente cubierta de casas algunas de las cuales tenían hasta 20 pisos por alguna razón inexplicable se consideraba la tierra como especialmente preciosa en esta vecindad el desarrollo terremoto del año 2050 desarraigó ya solo de tal manera la ciudad pues era demasiado grande para llamarle poblado que los más infatigables arqueólogos no pudieron obtener jamás elementos suficientes como monedas medallas o inscripciones para establecer la más nebulosa teoría concerniente las costumbres modales etcétera etcétera de los aborígenes puede decirse que todo lo que sabemos de ellos es que constituían parte de la tribu salvaje de los kinderbrokers que infectaba el continente en la época de su descubrimiento por recordar ríquer uno de los caballeros del bello cinio de oro no eran completamente incivilizados sino que cultivaban diversas artes e incluso ciencias pero a su manera se dice que eran muy perspicaces en ciertos aspectos pero atacados por la extraña monomanía de construir lo que en el antiguo americano se llama iglesia o sea una especie de pagodas instituidas para la adoración de los ídolos denominados riqueza y moda al final nueve décimas partes de la isla no eran más que iglesias las mujeres según parece estaban extrañamente deformadas por una protuberancia de la región donde la espalda cambia de nombre aunque se consideraba que esto era el colmo de la belleza cosa inexplicable se ha conservado milagrosamente una o dos imágenes de tan singulares mujeres tienen un aire muy raro algo entre un pavo y un dromedario en fin tales eran los pocos detalles que poseíamos acerca de los antiguos king embokers parece sin embargo que al cavar en el centro del jardín del emperador que como usted sabe cubre toda la isla los obreros desenterraron un bloque cúbico de garnito evidentemente tallado y que pesaba varios cientos de libras se hallaba bien conservado y la convulsión que lo había sumido en la tierra no parecía haberlo dañado en una de sus superficies había una placa de mármol con imagínese usted una inscripción una inscripción legible pundis está robado al desprender la placa apareció una cavidad conteniendo una caja de plomo donde había diversas monedas un rollo de papel con nombres documentos que tienen el aire de periódicos y otras cosas de fascinante interés para el arqueólogo no cabe duda de que se trata de auténticas reliquias americanas pertenecientes a la tribu de los kirchnerbockers los diarios arrojados a nuestro globo contienen facsimiles de las monedas manuscritos caracteres etcétera copio para diversión de usted la inscripción de kirchnerbocker de la placa de mármol esta piedra fundamental de un volumento a la memoria de George Washington fue colocada en las debidas ceremonias el 19 de octubre de 1880 1747 aniversario de la rendición de Lord Cornwallis al general Washington en Yorktown 1781 bajo los auspicios de la asociación promolumento a Washington de la ciudad de Nueva York la precedente es traducción hecha por Pundit en persona de modo que no puede haber error de esas pocas palabras preservadas surgen varios importantes tópicos de conocimiento entre los cuales el no menos interesante es que hace mil años los verdaderos volumentos habían caído en desuso lo cual estaba muy bien y la gente se contentaba como hacemos nosotros ahora con una mera indicación de sus intenciones de erigir un volumento en tiempos venideros colocando cuidadosamente una piedra fundamental solitaria y sola y sola me excusará usted por citar al gran poeta americano Benton como garantía de tan magnánima intención así mismo de esa admirable piedra extraemos la seguridad del cómo el dónde y el qué de la gran rendición de que en ella se habla en cuanto al dónde fue en Yorktown dondequiera que se hallara y por lo que respeta al que se trataba del general con Wals sin duda alguna acaudalado comerciante en granos no hay duda de que se rindió la inscripción conmemora la rendición de quién pues de Lord con Wals la única cuestión está en saber por qué querían los salvajes que se rindiera pero si recordamos que se trataba indudablemente de caníbales llegamos a la conclusión de que lo querrían para hacer salchichas en cuanto al cómo de la rendición ningún lenguaje podría ser más explícito Lord con Wals se rindió para servir de salchicha bajo los auspicios de la Asociación Promolumento Washington institución caritativa ocupada en colocar piedras fundamentales santo Dios ¿qué ocurre? ah ya veo el globo se está viniendo abajo y tendremos que posarnos en el mar sólo me queda tiempo pues para agregar que después de una rápida lectura de los fascímiles que aparecen en los diarios advierto que los grandes hombres de aquellos días entre los americanos eran un tal John Herrero y un tal Zacarías Sastre adiós y hasta pronto pero me importa que reciba usted o nuestra carta pues las escribo solamente para divertirme pondré de todos modos el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar su amiga invariable Pundita Fin Pundita 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 Pundita